Bienvenidos a un nuevo día de Jugando a Conversar. Hoy te invitamos a compartir una conversación entretenida. Audio número 3. Tema, profesiones y oficios. Coméntale a tu hijo o hija, ¿sabes tú el trabajo que realiza un bombero? ¿Qué pasaría si no contáramos con ellos? No olvides, dar el tiempo necesario para que tu hijo o hija piense su respuesta y pueda contestar. ¿Sabías que los bomberos son un servicio de utilidad pública? Esto quiere decir que sirven a todas las personas. Atienden distintas emergencias causadas por la naturaleza, como los terremotos o inundaciones, o por el descuido o la imprudencia de los hombres, como sucede con muchos incendios, accidentes y derrame de sustancias peligrosas. Su número de contacto en caso de emergencia es el 132. Dale las gracias por compartir una conversación contigo.